Música Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. ¿Cómo te va, Rolando? ¿Qué tal, Richard? Bueno, ustedes saben, el tema de la semana ha sido un asalto a un jubilado en Quilmes, donde este hombre se defendió a tiros y mató a un ladrón, lo que ha provocado una fuerte polémica. Por supuesto, es el tema otra vez de este país, ¿no? La legítima defensa, justicia por mano propia, asesinato, porque eso es justamente lo que está diciendo la justicia. Acá no hubo legítima defensa, acá hubo un asesino, lo pone en ese rol a Jorge Ríos, este jubilado de 70 años de Quilmes. Por eso hoy vamos a dedicar gran parte del programa a analizar este caso en detalle con pruebas exclusivas que todavía no se han visto, Richard. Es verdad, con pruebas que les vamos a mostrar a ustedes y vamos a tratar de abordar algunas incógnitas. Pero todo eso después de este impacto. Aparecieron de la nada a increparnos, a amenazarnos, el teléfono no para de sonar, llaman y cortan constantemente. Nuestra vida, yo sé cuándo terminó, todavía no sé cuándo vuelve a empezar. Bueno, Rolando, vamos a decir claramente, esto parece una obviedad, pero me parece necesario reiterarlo. Esto fue un robo, comienza como un robo. Después van a ver por qué hago hincapié en esto que parece elemental. Porque hay personas, autoridades, que empezaron por el final de la historia, pero el principio de la historia es un robo. Así es, Richard. Es el elemento básico de todo esto. Parece que la justicia lo está dejando un poco de lado. Vamos a estar analizando esto, vamos a hablar también del ingeniero Santos, que quizás fue el primer caso que nos llevó a este debate. Pero lo que queríamos hacer para comenzar este Cámara del Crimen es discutir, analizar, ver las pruebas que hay en el expediente y cómo está empezando la justicia a analizar lo que ocurrió en los instantes previos a la muerte de este ladrón que se llamaba Franco Moreira. Hay tres interrogantes claves en este caso. De su respuesta va a depender seguramente, Richard, cuál va a ser la suerte del jubilado, cuál va a ser la suerte de los ladrones que están presos. Ya están los cuatro prófugos detenidos. Uno murió, los otros cuatro integrantes de la banda, o por lo menos los que se han señalado como integrantes de la banda, están presos. Anoche cayó el último. Pero lo que hace falta, me parece, para entender bien este caso, es marcar lo que vos decías. ¿Cómo empezó este robo y la fuga de este robo? Ustedes se acuerdan, Ríos estaba dentro de la casa, se le meten tres veces, según cuenta él, a robar. Los ladrones escapan cuando, después de haberle pegado una paliza brutal, esto también a veces parece que queda acostado, pero Ríos la está pasando mal, tiene las heridas infectadas ahora. El tema es que él saca su arma, una pistola calibre 9 milímetros, marca Bersa, que tiene registrada legalmente, empieza los tiros adentro de la casa, los ladrones escapan y uno, Richard, salta por el techo de la casa de la vecina, que hay que decirlo también, es la madrina del hijo varón de Ríos, con lo cual es un familiar. Él sale atrás de él, pero el tema es que este ladrón, cuando salta, queda filmado, pisa en la calle y empieza una cuestión que tiene que ver con que él queda atrás de los otros ladrones, se demora y después la autorsia nos va a decir que quizás esto fue porque tuvo una fractura expuesta del tobillo derecho. Del tobillo derecho. Bueno, acá tenemos tres interrogantes esenciales para nosotros que surgen a raíz de esta acción. Como decías, Rolando, estos tipos entran a robar, no una vez, tres veces, parecía ser que era un parque de diversiones la casa de este jubilado. Entraban, robaban algo, salían, volvían a entrar, robaban algo, medianeras cortas, entraban, robaban algo, la tercera vez es cuando ocurre que el dueño de casa se opone. Todos tenemos derechos a oponernos a la invasión de nuestra propiedad, a defender nuestra propiedad en situaciones como esta. Obviamente, todos tenemos derecho a hacerlo. Pero claro, eran muchos, cinco, la mayoría se escapa. El último, ahí vamos a ver las imágenes, el último de ellos, a ver si está acá, ahí está. Ahí cae, cae de un pequeño techo y sale corriendo. Sale corriendo con bastante, con velocidad, con velocidad. Ahora, después nos enteramos que tenía una fractura expuesta de tobillo. Primero interrogante, ¿se puede correr con una fractura expuesta de tobillo? La verdad, es difícil responderlo, la lógica indica que no. ¿Y por qué marcamos este punto? Porque es uno de los problemas que tiene la secuencia lógica que está armando el fiscal en la reconstrucción. No tiene lógica este primer punto que es que uno de los ladrones se fractura, supuestamente, el tobillo derecho al caer del techo, corre unos metros primero como si no tuviera ninguna herida. Acá ya, vos fijate que acá ya no puede ni pisar, que se le dobla totalmente el pie. Claro, el tema es, ¿cuándo fue recibiendo las heridas el ladrón? Esto es parte de la investigación y va a determinar también en algún momento, la evaluación va a llevar a un veredicto. Si se defendió adentro de su casa solamente Ríos o también afuera de su casa. Por eso es clave, ¿dónde fue recibiendo las heridas? ¿Dónde la fue sufriendo este ladrón, Franco Moreira? La primera es esta fractura, que no tiene lógica, Richard, que haya corrido 60 metros. Sí, ahí está. La fractura expuesta se te quiebra de tal manera los huesos que se quedan expuestos. En ese momento no estaba expuesta la fractura. A ver, digamos esto. Ahora vamos a hablar de los tiros que recibió. Pero este es el peroné, el más grueso, la tibia, perdón, y este es el peroné, el más fino. El más grueso es la tibia y este es el peroné. Se fractura acá, se fractura acá y acá. Entonces, ¿puede uno caminar apoyando esto, el hueso, en el piso? Obviamente que no, es una barbaridad. La única posibilidad que se le ocurre a los que explican esto, Rolo, es que el tipo, al caer, se haya fracturado, pero no estuviese expuesta la fractura. Claro. Que esta corrida haya agravado la situación. Atención, estamos hablando de un tipo que está corriendo, que se provoca una fractura al querer escapar, pero que se está escapando con dos tiros encima. Sí, o los recibió afuera. Parece que ese es el interrogante, vos decís, con dos tiros encima. Seguro estaba saliendo corriendo después de que se hubieran disparado por lo menos cinco tiros adentro de la casa de Ríos. Dentro de la casa del jubilado se dispararon cinco tiros. El jubilado disparó cinco veces. Sí, eso está probado. Está probado. Se encontraron los casquillos, se encontraron perfectamente. Un tiro da en el techo, dos tiros dan en la pared y dos tiros dan en el ladrón. No le da de espalda, le da de frente. Uno entra por acá y el otro le da en el pecho. Pero el que lo mata, el que lo termina matando, es el que le da acá. ¿Por qué? Porque le secciona la arteria orta inferior. Es una arteria muy importante que irriga prácticamente todo el estómago. Sin irrigación sanguínea, es como si no llegara a sangre al corazón o no llegara a sangre al cerebro. Esto le produjo una hemorragia interna. ¿Cuándo el tipo este está corriendo con la fractura, está teniendo una hemorragia interna? Fijate lo que dice el segundo interrogante. Vamos al segundo interrogante. ¿Hubo disparos en la calle? Bueno, tiene que ver con lo que estabas explicando antes. Mirá, Richard, tuvimos acceso al expediente, los dos, y acá detrás mío vamos a ver ahora la pistola con la cual el jubilado efectuó ocho disparos, según la investigación. Mirá, esta es, no es una réplica, esta es la pistola de Jorge Ríos. Con esta arma se defendió del robo. Lo que dicen los peritos es que adentro de la casa de Ríos, donde él está totalmente cubierto por la ley, él dispara cinco veces. Esto lo saben porque aparecen cinco vainas, cinco casquillos. Tenemos aquí casquillos para mostrarles cómo es una vaina de una bala. La pistola dispara, el plomo sale hacia la persona que va a recibir o la pared, y el casquillo es lo que cae de la pistola al momento del disparo. Esto es lo que queda. Cae en el lugar donde se efectúa el tiro. El plomo está acá adentro. El plomo está acá adentro. El plomo es el que impacta cuando se dispara un arma de fuego, y este, que el casquillo, la vaina servida, como se le dice, técnicamente, es la que queda en el piso. Bueno, cinco de estas, como estaba diciendo Rolando, fueron encontradas en la casa del jubilado. Es decir, el jubilado disparó. Lo que se dice, lo que se comprobó es, un tiro va al techo, o dos tiros van a la pared de la vecina, que es su familiar, y dos tiros van al cuerpo del ladrón. Así es. Esas cinco vainas que se encuentran dentro de la casa, tienen una denominación, CBC. Tienen una marca. ¿Por qué me pongo técnico? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿A quién le importa esto? Bueno, es un dato clave para la defensa. El jubilado había comprado balas de una marca, Mac Tech, que hace estas balas, CBC. De hecho, en el expediente está secuestrada la cajita, es esta. Esta es la caja, el envase, donde vienen los 50 balas que compró el jubilado en una armería. Son todas de la misma marca, lógicamente. No te van a vender, Richard, en una viene CBC, en otra viene otra. Adentro de la casa hay cinco vainas de esta marca, de la que tiene el jubilado y de la que compró el jubilado. Pero, ¿qué pasa? Los peritos de la policía, en la calle, en la vereda, levantan tres vainas más. Esas tres vainas más, si son del jubilado, por lógica, en principio, uno diría, tienen que ser de esta marca, tienen que corresponderse con la cajita. Tienen que ser, obviamente. Bien, McTeach, CBC. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el expediente? Que hay una de esas vainas que secuestran en la calle, que no es CBC, que es de otra marca. Entonces, la defensa que está diciendo con esto, Richard, dice, si esa vaina es marca GFL, eso es lo que dice la pericia que está en el expediente, la tengo acá en la mano, dice, es GFL la vaina, una de las vainas que encontramos en la calle. Lo que dice la defensa es, ¿es del jubilado? ¿La disparó el jubilado? ¿No se la habrá plantado alguien para tratar de inquilinarlo? ¿No le habrá disparado alguno de los chorros? ¿No le habrá disparado alguno de los chorros? Por supuesto, Richard, esto, si se hace una pericia balística que todavía no empezó, mirá, acá está el detalle de la causa, lo que yo les mostraba recién, mirá, marca GFL, dice acá donde estoy marcando, y acá, marca CBC. ¿Ves? Que hay dos marcas distintas. Esto es de la causa judicial. Hay una pericia que se puede hacer, que se va a hacer, que ya la encargó el fiscal, que es cada casquillo compararlo con el arma del jubilado. Pero, ya de movida la defensa que está diciendo, Richard, si son de distintas marcas, estamos seguros de que son todas disparadas por él, porque el jubilado, a nosotros, nos dicen los abogados defensores, nos dijo que él solo disparó adentro de la casa. Lo disparó que escribía Ricardo. Lo disparó dentro de la casa. Que además, lo disparó dentro de la casa. La gran confusión que tiene este caso, y que tiene el fiscal en la cabeza, no sé por qué, es que él empieza por el final. Le dan una llamada y le dicen, acá hay un tipo muerto. ¿Qué es ese? El chorro este que mata, fíjate, Fabi, si lo podés ubicar a aquel que está allá. Acá, Franco Piolo Moreira, mirá. Ahí está. Es, bueno. Que fue el que dejó con nosotros al jubilado, como ustedes lo ven al lado. Al jubilado le hicieron todo eso que ustedes ven al lado. Pero al margen de esto, al margen de las lesiones del jubilado, a él le entraron a robar a su casa. Uno de los chorros, que es este que está ahí, termina muerto. Entonces, esta investigación empieza por el tipo muerto, no empieza por el robo. Ese es el gran problema que tiene este fiscal, que mezcló todo. Ahora, la acción empieza con cinco tipos que entran a robar a una casa. A uno de ellos, después de pegarle al jubilado, el jubilado toma su arma, registrada legalmente, y le dispara a uno de ellos, que es el que ustedes ven, es el que murió después, el que ustedes ven que se tira por la medianera esa. El que corre con las fracturas puestas. ¿De dónde le tira? ¿De dónde le tira? ¿De acá? ¿De abajo? ¡Pum! 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 Cinco veces. No le pega las cinco veces, le pega dos. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Porque Rolando Barbano tiene en su mano la autopsia que dice que los dos disparos que dieron en el ladrón fueron realizados de abajo hacia arriba. de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. El tipo estaba arriba y se tiró desde la medianera. De abajo hacia arriba. ¡No! De arriba hacia abajo. Es clave esto que marca Richard. Mira, la autopsia que la tenemos acá en la mano, tal como vos decís, marca tres heridas del ladrón. Una de las heridas es la fractura expuesta del tobillo derecho que la verdad no termina de entenderse, pero que algunos dicen, quizás estaba drogado el delincuente, no lo sabemos y por eso siguió corriendo con una fractura. No lo sabemos, pero es probable que haya salido caminando con, como es, una hemorragia interna. A ver, ¿qué lo mata? ¿Qué lo mata? ¿La fractura? No lo mata la fractura. ¿Lo mata el tiro en el pecho? No lo mata el tiro en el pecho. ¿Lo mata el tiro acá? Acá. Ese. Mígame, Fabi. Acá. Mirá. ¿Eh? Voy a mostrar rápido esto. Es muy escabroso. Ahí está. A veces el tiro que lo mata al ladrón. Acá. Entonces, este, y de abajo hacia arriba, todos los tiros de abajo hacia arriba. El jubilado, ya vamos a ir a la tercera. Acá la autopsia es lo que dice Ricardo. No, no, está en la autopsia. ¿Abajo hacia arriba? No estamos diciendo ninguna cosa. No, me lo dijo Furano de Tal en la puerta de la fiscal. No, 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 no. Está en la autopsia. Sí. Está en la autopsia, hermano. Tira de abajo hacia arriba el tipo. Entonces, ¿cómo me vas a decir? Después vamos a ir al final. Claro, porque hay un video. Por eso el tema de... Ya vamos a ir a este video. Ya vamos a ir. Pero para un momento. Te está tirando de abajo hacia arriba. Cuando el tipo se escapa, el jubilado, y se lo persiguió. Lo persiguió, la... Cazzo la recibió. Escuchame una cosa. Lo persiguió. Le dice el jubilado a la vecina, que es familiar. Sí. Le dice, llamá al 911. Yo pregunto lo siguiente, señores. ¿Qué tipo que sale a matar a otro le dice a un familiar, llamá al 911? Me parece que no. Me parece que no. Es más, ¿qué tipo que sale a matar a otro lo persigue caminando? ¿Lo quieren ver? Pasá la imagen. Pasá la imagen. Es clave esta imagen, porque todo el mundo dice, esto que vemos acá es una ejecución. Es el momento que el jubilado se para y le dispara. Mirá, dice, acá lo ves al jubilado. Siga caminando. Ahí va a sacar el arma, está vivo, dicen todos. Sí. Y ahí es cuando le dispara al jubilado. Sí. Así, de un arma que no se ve y de un brazo que no se extiende. Pero, fíjate algo más, Richard. Él está arriba el jubilado y la víctima del homicidio está abajo. Está abajo. Entonces, difícilmente, según la autopsia, si le creemos a la autopsia, la bala pudo haber entrado de abajo hacia arriba, si el jubilado está arriba y el ladrón está abajo. Esta es la incongruencia. Segunda incongruencia que vos marcabas. No se ve el brazo extendido del jubilado. No se ve esto. Claro. Y más importante todavía, no se ve un fogonazo. ¿Dónde está el fogonazo? Un arma como esta, como la que tiene el jubilado. No, no es la misma de la policía. Bueno, muy bien, muy bien. Los balísticos lo van a confirmar. Tiene un fogonazo de entre 20 y 25 centímetros. Se ve. 20 y 25 centímetros. ¿Me podés decir dónde está? Además de que no se ve, se habría visto, por empezar, si vos extendés el brazo para matar. Además, vamos a suponer que hubiese extendido el brazo este pobre hombre que venía todo golpeado. Si yo voy a decir pobre hombre, este tipo que venía golpeado, vamos a suponer que se extiende el brazo, que tiene un arma y que no se ve porque acá no hay luz. El chorro tiene el tiro que lo mata, que le entra acá del lado derecho, del lado derecho. Y el jubilado estaba del lado izquierdo. ¿Cómo hizo? ¿Qué la bala mágica? Por otra parte, dicen que encontraron tres casquillos o vainas hervidas en este lugar. Muy bien. ¿Dónde está el plomo? No ha aparecido. El ladrón tenía en el cuerpo uno de los plomos. Los que ya venían. Claro. Bueno, los que ya venían. Si hubo... Venía con dos. Claro, si hubo ocho disparos, tres en la calle, en la calle debería haber por lo menos tres plomos en algún lado. O de NL que uno era el del cuerpo, si creemos en la teoría del fiscal, los otros dos no están apareciendo. Fijate, Richard, que lo único que podemos intentar a partir de esto, de esta reconstrucción, es llegar al paso siguiente y pensar, ¿pero nadie vio esto? Ah. ¿No hubo ningún testigo que viera esta? Bueno, la fiscalía dice, sí, hay uno. Hay uno que es el que pasa, que se ve varias veces en el video con un Fiat Uno. ¿Esto que está acá? Eso que tenés ahí, mirá. A ver, la tercera incógnita. ¿La persona del auto es testigo o cómplice? Claro, porque, Rolo, ¿por qué no le explicás el tema este del auto? El tema es el siguiente. Todos dicen, el que está en el auto, si es testigo, tiene que haber visto todo. En un primer momento, ese testigo se presenta a declarar, después de que todos empezamos a hablar, de que el coche sospechosamente pasaba tres veces por esta situación. Qué raro. Escúchame, el jubilado apenas sale, le dice a su vecina y familiar, llama al 911. Este tipo pasa tres veces, ve una persona tirada en el piso, presuntamente herida, y no llama a la policía. No, llama a la esposa, supuestamente. ¿A la esposa? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Chismoso? Fíjate cómo son las cosas, Richard. El testigo en primer momento dice, yo vi una situación, pensé que quizás eran ladrones, que se estaban peleando, me asusté, pero volví a pasar varias veces. Y todos nos preguntamos, pero si realmente en ese momento el jubilado está ejecutando al ladrón, él no se sorprendió por los balazos, ¿qué hace una persona cuando ve que de al lado suyo disparan? Se va. Se va. Y no vuelve, para ver si te ha disparado. Y este vuelve tres veces. Entonces, los inventarios dijeron, claro, porque él escuchó los tiros, no escuchó los tiros, lo volvieron a hacer declarar. Dos veces le hicieron declarar. Claro, porque declaró dos veces. La primera vez no dijo nada de los tiros y qué sé yo. La segunda vez... La segunda vez sí escuchó los tiros. Dijo yo, vi cómo le disparaba tres veces al jubilado, el jubilado al ladrón. Además, la segunda vez que declara, o sea, la primera vez declara y no dice nada de los tiros. La segunda vez que declara, lo que dice, en realidad hace una declaración. ¿Vieron cuando los funcionarios públicos se sientan y dicen, bueno, no hay preguntas, yo voy a hacer una declaración y no permiten preguntas? Bueno, lo mismo hizo este testigo. El fiscal, el fiscal, no le hizo una sola pregunta. Tampoco le hizo hacer un croquis para determinar el lugar, dónde estaba él, si lo podía haber visto, si no estaba mintiendo, etc. En una palabra, no le hizo hacer croquis. No le preguntó. La primera vez no dijo nada. La segunda vez hizo una declaración de que sí, que escuchó los tiros. Y después aparecen tres vainas de las cuales una no tiene nada que ver con nada. Y los plomos no están por ningún lado. ¿No es muy, muy, muy sospechoso todo esto? ¿No es como si a alguien le quisieran meter un perro? Mirá, Richard, la defensa lo que va a hacer es denunciar por falso testimonio a esta persona que anda en el auto y dice, para nosotros es parte de la banda y es parte esencial de lo que pasó. ¿Por qué? Porque el jubilado todavía siente que hay una situación de riesgo para él. ¿Por qué? Porque hay un auto que le pasa por al lado y él no puede parar en ese momento. Discúlpeme, usted que está acá con el auto, es parte de la banda, ¿qué es? Lo que dice en la defensa... Lo está tocando. ¿Sabes por qué lo está tocando? Porque el tipo, después de haber sido golpeado y dejado ahí, estropeado como estaba, y después de la situación que vivió, estaba viendo si no tenía armas encima. Ahí todavía le disparaba. Por eso lo toca. Hay un atestigo que declara en el acta, en el acta original de la policía, la primera, la primera actuación que hace la policía, y lo que dice es que lo que ella vio es que el jubilado le estaba pegando al ladrón. Que le pega, que le pega un par de patadas, que le pega un par de piñas, que le dice, ya me tienen cansado, es la tercera vez que me roban. Sí, esto lo declara un atestigo, Richard, es importante, ¿por qué? Porque marca el estado de ánimo del jubilado, pero además marca que no estaba en ese momento disparando, que estaba descargando bronca, sí, contra el ladrón, pero que él no le estaba disparando nuevamente. Que los disparos, se puede inferir, ya habían ocurrido, y que el ladrón empezaba a desangrarse, iba a terminar muriendo por los balazos que había recibido en la casa. Ojo, la defensa presentó en estas horas también distintos testigos que dicen, yo escuché los tiros, pero antes de que el jubilado saliera a la calle, no después. Realmente, alrededor de todo esto va a estar realmente la definición de una parte, la causa que es lo que tiene que ver con lo técnico, con cómo se dieron los hechos. Después hay otro debate que va más allá de esto, ¿verdad, Richard? Que tiene que ver ya con la legítima defensa, el exceso, hasta dónde una persona tiene derecho de protegerse y cuándo se está excediendo. Pero lo que queríamos mostrarles acá es cómo están dadas las pruebas en la investigación y cómo hay muchas pruebas que todavía son muy confusas. Sí, pero todo esto, es decir, lo que nosotros acabamos de explicar, Rolando Barbano, lo que acabamos de explicar es contándolos el caso del principio hasta el final. Cuando usted se sienta a ver una película, no empieza por de en, por el fin, empieza por el principio. Bueno, el fiscal hizo al revés, empezó a ver la película cuando empezaron los carteles, los créditos. Empezó a ver eso. Entonces se le metió en la cabeza, ya de entrada, que acá hubo un homicidio. No hubo ningún homicidio, señor fiscal. Usted haga lo que quiera, a mí me interesa Pepino, usted, su carrera, lo que piensa, no me interesa en absoluto nada de eso. Lo que digo es, como funcionario público siempre, me parece que está mirando las cosas con los pies y tiene una especie de animadversión contra este jubilado, no entiendo por qué. Porque si la autopsia le dice de entrada, dice, no, porque yo vi el video en el final y en el final las demás... Si la autopsia está diciendo que el tipo tira así, usted no tiene nada más que hacer, más que sobrecer a este hombre, no tiene nada más que hacer. Nada más que hacer, tiente. Además de agarrar a los cuatro que ya lo agarraron, porque se metió el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, porque si fuese por... Ah, por otra parte. ¿Qué? Todos estos tipos que entraron ahí, el que murió tenía la camiseta de New Soul Boys, pero todos son de la barra de Quilmes, porque Quilmes copa ese lugar. Uno no vive tranquilo allí si no forma parte o si no le concede lugar a estos tipos. Mirá, de hecho, mirá, Richard, mirá lo que está atrás nuestro. Esto es un cortejo fúnebre en plena cuarentena, la gente no puede hacer esto, estos sí pudieron. La policía los iba escoltando, este no es un dato menor. O sea, como pasa cuando va la barra a la cancha, viste que va la policía escoltándolos, abriéndole camino como si fueran gente importante. Lo mismo pasó con el cortejo fúnebre de este ladrón, de Franco Piolo Moreira, el ladrón que terminó muerto después de entrar a robar a la casa del jubilado. Le hicieron un cortejo como si fuera de honor, en términos de la barra brava. ¿Lo llevaron a dónde? Al estadio de Quilmes, al estadio del club, a la puerta. La gente del club después tuvo que salir a despegarse y dijeron, cerramos las puertas porque tenían miedo que entraran al estadio. ¿Sabes qué es esto? Esto es un ataque barra brava. Es un ataque barra brava. Liza y llanamente es un ataque barra brava. Lo que sufrió el señor Ríos, el jubilado. Es un ataque barra brava. Y esta es una demostración que es realmente indigna. Indigna, indigna. Indigna. Te iba a contar una cosa, no sé si contártela acá o allá, que tiene que ver con Quilmes y tiene que ver con la fiscalía. O sea, vamos a analizar un poco qué están pensando quienes trabajan con esta causa. Vamos a desarmar lo que queda en el desarmadero. Vamos para allá. Vamos para allá. Perfecto. Muy bien. ¿Sabes una cosa, Rolando Barbano? Decimos. ¿Sabes una cosa? Contame. En la fiscalía de este señor... Dariel Rivas, el fiscal... Sí, no, no retengo el nombre, no sé por qué. Este, el de Daniel Rivas. Hay un cuadro. Un cuadro, muy bien. Un cuadrito. ¿Judicial? ¿Eh? Algo judicial, digo. No. Cuida derecho, abogado, fiscal. No, no. Hay un cuadrito que conmemora un aniversario del Club Atlético Quilmes. Del Club Quilmes. El mismo club que estos son barra brava, los acusados y el robo. Sí. ¿Significa algo? No sé. No sé. No es un dato menor, Richard. Porque lo que se habla en Quilmes es que esta banda viene zafando de todo lo que lo acusan. Después vamos a hablar más adelante de otro caso. Sí. Porque son barra de Quilmes. Y porque en Quilmes la barra tiene privilegios. Son gente diferente. Ahora, si vos estás diciendo que el fiscal también es cercano al club. Yo digo que en la fiscalía, por ahí lo puso un empleado. No sé. Claro, puede ser. Hay un cuadrito que dice aniversario Club Atlético Quilmes. Puede ser. En esa misma fiscalía, te digo otro dato, loco. Ya entrando a discutir un poco cuáles son los límites de la legítima defensa. Sí. A los ladrones que están deteniendo, a los cuatro ladrones que detuvieron por entrar a los barrios. Sí, entre paréntesis, mirá que todo el tiempo yo lo critico porque el tipo da para que lo critiquen. Pero esta la hizo bien. El ministro Berni, esta la hizo bien. Así como lo hemos criticado crudamente, esta vez tengo que decir lo siguiente. El tipo la hizo bien. Dijo, los quiero los cuatro detenidos y los cuatro fueron detenidos. Y una cosa, si no lo decía él, no los detenía. ¿Por qué? Por lo que está diciendo Rolando. Por eso me metí, disculpame que te haya interrumpido. No, no, Richard, no. Pero tiene que ver con lo que vos has dicho. Es un tema porque vos sabés que en la escena del robo se encontró carnet de socios de Quilmes. Se encontró los documentos, los encontró el jubilado, se lo dio a la policía. Y lo que cuenta la defensa del abogado, del jubilado, es que no se activó esa búsqueda hasta que el jubilado se lo contó a Berni, el lunes. El robo fue el viernes, el lunes, Berni cuando se arma el escándalo lo va a ver, le dice el jubilado, pero si yo le di a los muchachos de la policía, le di los datos, porque los dejaron acá. No los salieron a buscar hasta que se mete Berni en el tema. Lo que te quería decir también es, lo que me están contando es que los han indagado a los ladrones que detuvieron por tentativa de robo. ¿Tentativa de robo? Sí, no por la muerte del ladrón. Vos sabés que, no te lo voy a explicar vos, si hay un homicidio en medio de un robo se lo podés imputar también a los ladrones, porque ellos deciden cuando salen a robar Asumir todas las consecuencias de lo que pasa es una teoría, claro. Pero ¿y cómo? Solo tentativa de robo es un delito menor. Todo esto, debate de alguna manera, me lleva a algo de lo que hemos hablado mucho vos y yo y que es el caso del ingeniero Santos. Sí. Sí, de Horacio Santos. Que pasó en el año 90. En el año 90, en junio de 90. Si querés podemos ver un tape de cómo contaban las noticias en ese momento y nos vamos un poco a ese momento y hablamos un poco de eso. Dale, dale, vamos a verlo. Pedro Morán al 3.800 en Villa del Parque. Un sector de viviendas lujosas y automóviles muy caros. Aquí comenzó el incidente. Acá como ustedes podrán ver los charcos de sangre en el suelo. Porque después al bajar del vehículo se conoce que... Porque quedaron arriba de la Chevy, quedaron los dos, estos dos jóvenes. Para mí eran jóvenes. Pero no lo hubiese matado, el asesino lo hubiese dejado lisiado. Es verdad, no lo hubiese matado de esa manera. Ellos no salieron con armas, no tenían armas. No tenían armas. Yo sinceramente no tengo nada que ver, el señor no lo conozco. Pero yo lo aplaudo, porque desgraciadamente a mí me robaron 10 estereos. ¿Y qué quiere que le diga? A mí me robaron 10 estereos. Y me asaltaron como 20 veces. Es más grave la muerte que un robo de estereos, por supuesto. Para mí es una barbaridad. Una persona, de bien, gana las cosas con su trabajo, no sacándolas de otra casa ni nada por el estilo. Lo gana con su trabajo. Si le viene a arrebatar una vez, dos veces, tres veces, ¿cómo estaría usted en su lugar? Es que lo robaron varias veces en casa. ¿Ah, sí? Claro, acá el chalecito. No sé por qué la gente piensa mal de ese hombre, si es un muy buen hombre. ¿Qué hubiera sido? Si hubiera sido al revés, el tiro se lo dan a él y lo matan y dejan las criaturas. El debate ya está instalado en la opinión pública. Que le roben a una persona un pasacasset. ¿La habilita para que se tome justicia por su propia mano y mate a los autores? Bueno, flor del debate. Desde el año 90 les voy a decir una cosa antes de entrar en el fondo de la cuestión. Creo que vos, bueno, estabas en Clarín. En el año 90, nada, yo lo recuerdo el año 90 porque me tuvieron la irresponsabilidad de hacerme jefe de policial en el diario. Por eso recuerdo el año 90. Pero bueno, ocurrió lo de Santos. ¿Cuánto pasó del 90 hasta acá? Treinta años. En esa época, en esa época, hace 30 años, nosotros decíamos, en el diario, en el diario en el que yo trabajaba, en cualquier otro diario, lo que se decía era lo siguiente. Venimos de mal en peor, en el 90. Sí, hace 30 años. Venimos de mal en peor, de mal en peor. Esto tiene que parar acá, porque si no, dentro de 20 años, y pasaron 30, nos vamos a matar entre nosotros. Hola, ¿qué tal? Mirá dónde hemos llegado. Yo me acuerdo una vez que escribí una nota en Clarín, vos eras mi jefe, y yo puse la palabra justiciero. Y vos me la borraste. Y me dijiste, justiciero no. ¿Por qué justiciero no? ¿Por qué puede estar mal empleada la palabra justiciero? Si no es acaso un caso de justicia por mano propia? No, porque no, es decir, lo que pasó acá es, en todos estos casos, son casos de defensa que la ley permite. La ley no quiere que haya ni héroes ni mártires. Estoy hablando de las personas que son atacadas, que son robadas. Entonces, pone una serie de requisitos, para que, si vos tenés que llegar al extremo de hacerle daño al otro hasta matarlo, tu acción esté justificada. Que no se te haga proceso, que no se te impute nada, porque lo que vos hiciste está permitido por la ley. La defensa está permitida por la ley. Siempre que a vos te agredan injustamente, y acá es el caso, y siempre que vos te defiendas de una manera proporcional al ataque. En una palabra, cinco tipos, en tu casa, entran tres veces, voy a este caso del jubilado, entran tres veces, te golpean, te machucan, te dejan medio tirado. Te amenazan con un destornillador. Te amenazan con un destornillador. Con el destornillador se mata, o sea, es un arma impropia, pero un arma al fin. Sí, para algo la usan, digamos. Y el jubilado se defendió de esta manera. Me parece que podrían darse, lo voy a decir en potencial, porque yo no soy fiscal ni lo quiero ser, y después de los, si fuese fiscal y tengo un colega como este, menos que menos, no quiero ser nada. Y un juez como este también, no quiero saber nada. Lo de Santos, el gran problema del caso Santos, es que a diferencia del jubilado, de este jubilado Ríos, que le dice a la vecina, a su fariente, llamar 911, que va caminando para que no, va caminando para que a veces se fueron, para que no lo ataquen más, cuando encuentra al tipo tirado ahí, toda la mano, insisto, una persecución caminando yo nunca vi. Sí, es raro. Esa diferencia de Santos que los persiguió durante... 15 cuadras más o menos. Sí, 15, 20 cuadras con su auto, y los ejecutó sin tener los tipos armas. Entonces, ahí vino la gran polémica. Yo les voy a contar una cosa, un entretelón de esto, que muy poca gente sabe. Todo el mundo cree que sabe del caso Santos, como todo el mundo cree que conoce la teoría de la relatividad de Einstein. Yo no la conozco, la teoría de la relatividad de Einstein, como para explicárselo a ustedes, pero eso sí lo puedo explicar. Iba al auto de Santos, con él manejando, en Argentina se maneja, el volante está del lado izquierdo, y con su mujer. ¿Por qué le estaba comprando zapatos con la mujer en un negocio de votos? En un negocio, claro. ¿Le roban el estereo en la puerta? Exacto. Sale corriendo con la mujer, le dice, vamos, vamos, y suben a la coupe fuego. Exacto. Salen a perseguirlo. Los ladrones, en una Chevy como la que tenías vos. Sí, sí, en una Chevy. Escapan. Los ladrones eran dos carniceros. Sí. Uno se quedó sin trabajo. El ingeniero Santos se ganó la plata honestamente, el ingeniero químico, es ingeniero químico. ¿Se sabe lo que ganó un ingeniero químico? No estoy justificando, digo, la gente habla y habla y habla y habla y habla y habla y está bien que hable, pero sería bueno que conozca un poco más antes de dar una opinión. Y además hay comparaciones que no vienen al caso. Es lo mismo que decir que todos los años yo cumplo años y todos los años aumenta la deriva continental. Es decir, que la deriva continental aumenta porque yo cumplo años. No, eso es una boludez. Es una boludez de pieza a cabeza. ¿Sí? Bueno, decir que el tipo se ganaba la plata honestamente, el otro también era carnicero, pero en la época de Alfonsín y la última, se quedaron la mitad de especies que eran sin laburo. Volvería a ocurrir después. Bueno, y es un cuadro seminal que está pasando ahora. Y es un cuadro seminal que está pasando ahora. No, no es un lato menor. Pero quería ir a la acción. Santos va, maneja y da. Veinte cuadras. Mira, lo alcanzan a los chorros. Lo alcanzan. Los chorros no estaban armados. Ese es el tema. Los chorros no estaban armados. Pero bueno, estaba ahí. Entonces, se putea, que esto que lo otro, de un auto al otro, el tipo recontra caliente, Santos. Está muy bien que esté caliente porque lo robaron como 400 millones de veces. Pero en un momento, el chorro que manejaba, que manejaba, hace un movimiento. Hace esto. ¿Por qué? Porque el pasacacé, el otro día entre las piernas, se lo iba a dar. Cuando hace así, la mujer de Santos, le grita a Santos, tiene un arma, ella no vio nada, lo único que vio es un tipo que hacía así. Y cuando la mujer le grita, tiene un arma, él le dice agachate, pum, pum. Eso es un homicidio, de acá a la luna. Pero con el quilombo que se armó, le dieron exceso en la legítima defensa. No importa, está todo bien, está todo bien, ya pasó. Igual no fue rápido, Richard, eso. Digo, no fue, vos decís, el exceso. Fue un error. Vos fíjate esto, cuando ocurre la muerte de los dos ladrones, Horacio Santos, ¿qué hace? Agarra la cupé, le dice a la mujer, vamos, y se van a la casa. Se van a la gracia, la mujer norma, dice, yo estaba como, él estaba como loco, nunca lo viste así, se meten en la casa, va la policía, le dice, señor, lo identificamos con el auto, se lo lleva a preso por homicidio. Sí, fue condenado por homicidio. Claro, lo lleva a preso por homicidio, igual que está el jubilado ahora. Sí. Ya empieza ahí el debate este que mostraba Bazán hace 30 años. Sí, sí, sí. Tiene derecho, no tiene derecho, va preso. Y mirá otra coincidencia con el caso del jubilado. Tenía problema cardíaco, Santos. Sí, sí, tenía problema cardíaco. Había sido operado, entonces se descompensa estando preso. Y se lo llevan a los pocos días, él lo llevan a mandar a casero, a la cárcel, y lo mandan al hospital, a una clínica privada. Y ahí está un mes. Está detenido, enfermo, pero acusado de homicidio. Igual que Ríos ahora. Sí, exactamente. Igual que jubilado. Hasta que Sebasco, Luis Sebasco, hoy fiscal, se ha jubilado. Sí, sí, sí. El juez, ¿qué hace? Dice, no, 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 acá hubo una alteración morbosa. De la facultad de Meta. De la facultad de, lo sobrecede. Después la causa avanza, va a juicio por escrito, y lo condenan por homicidio, como decía. Lo condenan a 12 años de prisión por homicidio simple. El asunto se apela, y en la Cámara de Apelaciones le cambian esa calificación por exceso en la legítima defensa. Todo es discutible, en derecho todo es discutible, nadie tiene la razón. Pero, todas estas cuestiones, la del jubilado ahora, que tiró de abajo hacia arriba y se defendió, y después aparece el otro que dice, no, bueno, yo me encuentro con un... Lo de Santo y todo eso. ¿En qué se da? En un contexto de un país que cada segundo que pasa, desciende más y más y más y más. En el cual, alguna vez un criminólogo italiano dijo, yo no sé ustedes cómo siguen... Cómo no hay caos. Menos mal que no hay caos. Menos mal, menos mal que este país tiene la tradición que tiene en materia cultural, educativa, etc. Que se va perdiendo con los años. Pero bueno, menos mal, porque no tenemos por qué estar discutiendo esto. Lo que tenemos que estar discutiendo es por qué todos los tipos que tuvieron responsabilidad política en los últimos 90 años de este país, dije 90 años de este país, hicieron lo posible para que lleguemos a esta situación de matarnos los unos a los otros. Chorros, siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, desaltados, siempre los ha habido. Pero la maldad insolente de esta época, no. Y no sé qué va a seguir después. No sé qué va a seguir después. Ahora esto depende de tener más o menos policía. Disculpadme porque ya me calenté. Pero depende también la justicia, Richard. Bueno, pero depende de eso. Porque la justicia nunca va a resolver nada. No resuelve. No resuelve nada. La justicia es la que dice la que está bien y está mal. Bueno, en el caso de Santos, cuando la cámara da vuelta... Escuchame, cuando la cámara da vuelta al fallo de Santos, la cámara dice, Santos reaccionó. Y esa palabra reaccionó a algo que había pasado. Acá en el caso del jubilado no la están contemplando. No. Están hablando de un asesinato. Y se olviden de la reacción. Obviamente hay un problema que va mucho más allá de todo esto y de lo penal y de lo criminal. Pero lo que vos tenés en tu cabeza, lo que es jubilado tiene en la cabeza y lo que es santo tenía en la cabeza, no es lo que estos cuatro o cinco salames tienen en la cabeza de Quilmes. No. Ellos tienen otra cosa en la cabeza. Están cortados por otra tijera. Así que nacen delincuentes. No, no nacen delincuentes. Nadie nace delincuentes. Pero si vos te metes en determinado lugar y vos te quedes en determinado lugar y vas a ser como ese lugar. Es lo más probable que sea como ese lugar. ¿Por qué no vamos a ver quiénes son? ¿Te parece? Tenemos acá del otro lado. Vamos a hablar de quiénes son. Porque este muchacho, Nacho, está hoy, está tremendo. Vamos a verlo ya. Está tremendo. Yo no sé por qué, a lo mejor no está viendo nadie y él, no sé. No, no, no. Estamos bien, estamos bien. Me dice que estamos bien. Bueno. Vení, vení. Te invito. A ver, invítame. Como dice el otro. A ver, los taxistas. Que nos miren, los taxistas. Un saludo a Chico Pá. Bueno. ¿Qué más? Vamos a ver quiénes son los cuatro ladrones. En realidad son cinco. Uno murió. Pero vamos a ver quién es toda la banda que entró a robar a la Casa de Ríos. ¿Por qué es importante ver quiénes son? Porque no era esta la primera vez que quedaban involucrados en una causa muy grave. Ya vamos a estar hablando de cuál habían logrado zafar. Mirá, estos son... Todo de Quilmes, mirá. Todo de la barra de Quilmes. El que muere en el lugar. Al lado, Cristian Dibucheara. Este también vinculado a la barra de Quilmes. Todos tienen antecedentes. Martín Salto es el único que no tiene causas realmente plasmadas en la justicia. A este lo entregó la familia. Sí. Ninguno carnicero, ¿eh? No. David Córdoba. Este es el anteúltimo en ser detenido. Y después lo tenés al Peke Damer, que es el protagonista quizás de la historia más importante. Si me parece, vamos viendo los antecedentes de estos tipos. Mirá, el Piolo Moreira, barra de Quilmes. Tenía una denuncia por violencia de género. Ahora la única que tenía. Ojo. Digo, me paro en la denuncia por violencia de género porque pasó entre tantas situaciones alrededor de esto. La mujer de este hombre fue a gritarle al jubilado cuando se lo llegaban y estaba la familia. Dejaste a mi hijo sin papá, le gritaba. Y que vaya a la RT porque se debe trabajar. Causa por lesiones leves y robo. Mirá el siguiente. Número 2. Chiara. Primer detenido fue. Es de la barra de Quilmes y había sido mencionado, empiezo a introducir el tema que sigue, en la muerte, en el asesinato de Adrián Novillo, un chico de solo 16 años. Zafaron. ¿Por qué dicen muchos en Quilmes? Justamente por ser barra. Mirá, el tercero que te mostramos recién es Martín Salto. Este lo entregaron los padres en la dirección de investigaciones de Quilmes. No tiene antecedentes, pero en el barrio dicen que es terrible este joven. ¿Cómo no tiene antecedentes? Y muchas veces dicen, lo que pasa es que roba y nadie lo denuncia. Estamos hablando de eso. Porque entre las víctimas y esta gente hay 3, 4 cuadras de distancia máximos, todos vecinos. David Córdoba, el tercer detenido, tenía una causa por robo en el 2019. Nunca llegó a avanzar. Ahora lo detienen por esta, esperemos, que más grave. Y este es el Peke Damer. El Peke le dicen Peke porque... Disculpame, tenemos... Disculpame que te interrumpa. Este tiene un apellido que ya vamos a hablar. Tenemos un audio... A ver, tenemos un urgente. Vamos con el urgente. Bueno, tenemos que decirle que tenemos un audio del señor Jorge Ríos. Durante todo el día y ayer yo he hablado, he tratado de que él saliera por teléfono en Cámara del Crimen. La verdad está muy lastimado. Se le han infectado las heridas. Pero ha tenido la gentileza de mandarnos un audio. Rolo, nos mandó un audio. Muy importante, ¿eh? Así que ya mismo lo ponemos al aire. Bueno, le quiero primero enviar un abrazo muy grande a Canaletti, a Barbora. Porque son gente que... Reubicadas también. A todos los que me apoyaron. Es duro este momento. Hay que estar... Yo estoy en este momento reponiéndome de las heridas. Me han curado. Pero la parte espiritual, anímica, como la quieras llamar. Es bravo reponerse de todo esto. Yo no nací para esto. Yo no nací para matar. Yo tengo mi... Yo tengo mi familia, que las adoro. Bueno, ahí tenemos... Familia grande tiene Ríos. Fíjate lo que decían. No nací para matar. Tiene cinco nietos. Hablaba de las heridas en este testimonio que nos alcanzaba. ¿Por qué habla de las heridas? ¿Y por qué hace hincapié en su entorno de las heridas? Porque como está preso, tiene prisión domiciliaria, pero está preso. No puede ir a ver al médico, a decirle, me revisa, me cura. Tiene que pedirle autorización a la justicia. Entonces, lo están ayudando como pueden. Tiene una conocida que estudió enfermería, que lo va a ver. Le revisa las heridas que recibió el día del robo. Pero claro, ¿qué haría una persona de 71 años, Richard, si pasa por este estrés? Es un enfermo cardíaco. Tiene un solo riñón. No se olviden de esto. No, es un hombre... Escuchame, Rolo. Muchos problemas. Vos sabés, hemos escuchado este audio, pero nos mandó un segundo audio. Él no puede hablar con nosotros telefónicamente, porque realmente está muy mal. Entonces, bueno, el tema de grabar un audio es la mejor manera para él, para comunicarse con nosotros. A ver, pongámoslo en el aire. Bueno, les quiero enviar a Canaletti, a este hombre varón, un abrazo muy grande. de cómo me siento, cómo me siento, cómo me siento, me siento mal. Las heridas se me han infestado, me están cuidando bien, gracias a Dios. Y sobre todo, que sepan que yo no nací para matar, a mí esto me encontró en un momento determinado, que yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Yo quiero, espero, casi desesperadamente poder hablar con el fiscal, declararle al fiscal, comentarle cómo fue todo. Milimétricamente yo no me acuerdo de todo, pero sí. Lo tengo que hacer, ¿qué va a ser? Bueno. Muy importante, Richard, milimétricamente no me acuerdo de todo. Sí, es obvio. Y sí, porque acá entra la lógica de nosotros, que estamos acá parados en un estudio, el fiscal que está en su despacho, que analiza todo con suma tranquilidad. Y este hombre actuó en medio de un estrés, de una violencia, que seguramente le impide acordarse de muchos detalles que fueron transcurriendo esa noche, pero que también, en ese momento, le impedían actuar con total feraldad y saber qué hacer en este momento, cuándo parar de caminar, si tenía que acercarse al ladrón o no tenía que acercarse, qué le convenía. Fijate que hay testigos que salen a la calle y le dicen, vamos, que nos van a matar a todos, le dicen. Los testigos que han declarado la causa, en el momento que lo van a ayudar, esto dice la defensa como cimenta de alguna manera. Escuchame, no, no, pero ustedes vieron recién el cortejo fúnebre, miren lo que es esto. La vera, mira, la vera es el barrio. Fabi, mételo acá, mira qué es esto. Subite acá, pasa cerca de acá. Es decir, no es específicamente contra la barra de Quilmes, es contra todas las barras esto, eh. ¿Está agarran a tu tipo? Olvidate. Olvidate. No nos podemos tocar, me había olvidado, así que me voy a pasar. No, y bueno, qué quiere, este... Bueno, deja. Estábamos, no, estábamos, estábamos, le agradecemos, a ver, le agradecemos mucho al señor Ríos que haya tenido la gentileza en la situación en la que se encuentra. Porque es verdad, no lo deja ni siquiera que lo atiende un médico. Este, en la situación en la que se encuentra, que nos haya mandado este audio. Le agradecemos mucho, realmente, desde Cámara de Críos. Y dice, tiene miedo y no es para menos porque los han amenazado en las últimas horas a él, indirectamente, porque no pudieron acceder a él, por suerte. Pero sí a sus hijos, que fueron a la casa a buscar las cosas, a hablar con los medios. Les pasan motos por la puerta de la casa, los insultan, les dicen, vamos a volver y nos vamos a vengar. No son gente nueva en esto del delito los que han entrado a robar a la casa del jubilado de Jorge Ríos. Y por eso es que queremos repasar bien quiénes son y, sobre todo, tratar de entender cómo es que esta gente estaba en la calle. ¿Cómo es que era posible que estuvieran dando vueltas para meterse a robar a la casa a un vecino? Con antecedentes graves. Nos habíamos quedado en el último, a ver si podemos ponerle al último de todo, que tiene un apellido, que realmente yo, bueno, este tipo lo debe llevar con orgullo, pero yo me lo sacaría. Damer es Jeffrey Damer. En el mundo es Jeffrey Damer, el carnicero de Milwaukee. Pero bueno, este no debe saber ni siquiera quién tiene nada, ni cómo se llama. ¿Cómo me llamo yo? A vos te dicen Peque. ¿Por qué? Porque soy enano. Bueno. El Peque, le dicen, en la zona se los conocía como los Peque, a él y a su hermano, que también es petiso, o los enanos, les decían. ¿Por qué es clave todo esto? Porque lo tienen recontra calados en la zona por los delitos que cometían. El Peque Damer cae preso por una causa penal, por un robo, y cae junto a un menor. Esto es un agrevante para el Código Penal. ¿Qué hace el juez que lo recibe con este agravante? Dice, sacamos el agravante de que estaba robando con un menor y le damos una condena condicional de tres años. No va a la cárcel. Entonces, dice, bueno, Damer se... Juez de Quilme, ¿no? Sí, juez de Quilme. No, no, Quilme. Gente de Quilme, barra de Quilme, juez de Quilme. Vuelve a caer Damer, Richard, vuelve a caer por otro robo. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen otra promo, un juicio abreviado, le unifican la condena condicional de tres años con una nueva. Le dan cuatro años y medio a Damer, pero tampoco cumple los cuatro años y medio. No, no, no. Tiene suerte. Mirá, vos mencionabas esto de Quilmes, del fiscal Rivas. No, no, no. Esto está en la fiscalía. Está en la fiscalía. Muy bien. 125 años. Escuchame, no sean tan giles, escuchame. Si vas a espiar, no toques timbre. Si vos tenés a un tipo que dispara de abajo para arriba y le dice a la vecina, llamá al 911 y va caminando hacia donde está el chorro, no pongas homicidio. ¿De dónde saliste, hermano? Y esto, sacalo de la fiscalía. Sacalo de la fiscalía. A ver, yo entiendo, yo entiendo. Hay gente que tiene diferencias de criterio y dice que Canaletti es muy mal periodista, hace las cosas mal, no lo quiero ver. Otros dirán lo mismo de otras personas. Yo te digo una cosa. Este fiscal es pésimo. Es pésimo. Es pésimo. Y si lo llega con validad del juez de garantía, el juez de garantía también es pésimo. Y si lo llega con validad la Cámara de Apelaciones de Quilmes, la Cámara de Apelaciones, es pésima. Son pésimos. Son malos. Son malos. No saben lo que están haciendo. Damer sale y está libre por el coronavirus. Le dan el 13 de abril la libertad anticipada. ¿Y qué hace? Va, entra a robar a la casa del jubilado, que recién lo escuchamos. Es el que le pone el destornillador, creen, en el cuello. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Mientras está prófugo, el juez que lo liberó se da cuenta de la macana que se mandó, Richard. No te vayas. No, no, no. ¿Y sabés qué hace? Sacó ayer una orden de captura. ¿Sí? Federico Merlini se llama. El que lo había liberado ayer. Merlini. Vuelve a dictar la orden de detención. Dice, no, no, deténganlo. Y Bernie la mostraba ayer porque dice, ya lo detuvimos. Lo detuvimos porque cometió otro robo. Pero te voy a sumar algo más porque la verdad lo de Damer es totalmente indignante. Damer había sido señalado por otro caso brutal, aún más tremendo, que es el asesinato de un chico de 16 años. Adrián Novillo se llamaba, salía de bailar en 2014, lo agarra una patota, ¿te suena conocido? Sí. O barra. Este es Adrián. Este es Adrián, lamentablemente. La víctima. Y lo matan, le pegan patadas, piñas, lo destrozan, agoniza, termina muriendo. ¿Y qué pasa con este caso? Que uno de los señalados en esa causa era el Peke Damer. ¿Y por qué no está en cana? Bueno, mirá, está en comunicación con nosotros Karina, que es la mamá, ¿sí? Ahí está. Justicia por Adrián Novilla. Karina, la mamá de Adrián, que viene luchando por esta causa desde hace años. Karina, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal, buenas tardes? De Santa Fe, esto arroja la comisaría Novena y después la de I. de Quilmes, pero no lo buscan más. Y él estuvo detenido ahora, pero con otro apellido. Ayer Berni se lo dijo al papá de Adrián, a Marcelo Novillo, que estaba detenido en la unidad 42 de Florencio Varela con el apellido Cuello, que es, en realidad él presentó la identidad de un hermanastro de él. Ahora yo digo, las huellas dactilares no se dieron cuenta que no correspondía a la misma identificación que presentaba el documento. O sea, el asesino de tu hijo... A ver, la justicia tiene una deuda con nosotros. Claro, el asesino de tu hijo estaba preso por otra causa. Se lo dijo a Berni ayer al papá. Y nunca les avisaron a ustedes que lo estaban buscando porque querían que pagara... Con otra identificación. No, es con otra... Pero no, estaba con otra identificación. La justicia no sabía que era Claudio Nicolás Damer. Ayer Berni se lo dijo a Marcelo. Estaba con otro nombre, con otro apellido... Se puso otro nombre, como hacen todos los delincuentes. Y digo, la justicia... Claro, pero te toma las huellas dactilares. A ver, claramente acá hay una convivencia... Para comparar, Karina, hay que trabajar y es lo que menos hace. Con la justicia, con la política... Claro... Bueno, sí, pero son cómplices. La justicia es cómplice de que estos barrabrabas sigan matando, pegando, robando y haciendo lo que quieren en Quilmes. Todos ellos son muy conocidos allá. Fíjate que nosotros no tuvimos que ir porque nos amenazaban. Ellos son los dueños de las calles ahí en Quilmes. Es así tal cual. La gente les tiene miedo, nadie denuncia. Los que ven por ahí van y denuncian y después vuelven sobre sus pasos y cuando los llaman dicen, no, yo no dije esto, porque tienen miedo. Así como nosotros nos fuimos. Y como se va a ir este pobre jubilado. A nosotros nos mandaban mensajes de texto, nos llamaban, te vamos a reventar la casa, dejá de hinchar las pelotas, dejá de pedir justicia por tu hijo. Nos tuvimos que ir... Todo esto está denunciado en la justicia, pero después cambiaban de chip, nos explicaban que eran chip bolseros. Ellos hacen lo que quieren en el barrio. Mirá, te cuento, en el juicio de Adrián, dos personas salieron con falso testimonio y eran víctimas de ellos. Los habían denunciado y demás, y los nombraban a los peques, a Amaro, a Luna, todos forman parte de la misma barra. Pero cuando estaban en el juicio oral, se les dijeron. Y decían, no, no son ellos, ¿sabés por qué? Nos explicaban después, nosotros tenemos que volver al barrio. ¿Cómo hacemos para seguir viviendo en ese lugar? ¿Qué sentiste vos, Karina, cuando viste lo que pasó con el jubilado, con Ríos? ¿Cuando viste que eran los mismos que habían participado del asesinato brutal de tu hijito? ¿Qué sensación tuviste? Mucha impotencia, mucho dolor y mi total solidaridad con este pobre jubilado al que le entraron a la casa, al que le hicieron lo mismo que a mi hijo. Él estuvo en manos de este grupo, a merced de ellos, recibiendo golpes. Ellos hicieron lo que quisieron con este pobre jubilado. Escucho los medios cuando dicen, salió corriendo el jubilado a 60 metros, ese hombre salió caminando a paso lento, perdido, el shot, hizo lo único que le salió. Mi hijo, en cambio, nada. Caminó hasta mi casa, totalmente destrozado, porque a mi hijo le partieron el intestino en dos. Todavía los médicos no sabían cómo había llegado y mi hijo después agonizó 13 días. Y el crimen del hijo está impune. El único detenido, Fernando Gabriel Amaro, que recién desde hace siete meses está, porque quedó la sentencia firme, antes estaba en su casa. Cuatro años estuvo en las calles como si nada. En 2018 se celebró el juicio, lo condenaron nada más que a 12 años. Estuvo con arresto domiciliario y desde hace siete meses, Casación dijo que la sentencia quedaba firme. Se suponía que iba a un penal y ahora está en la casa. Por el COVID está con arresto domiciliario. Está con domiciliario. La justicia se ríe de nosotros, ellos hacen lo que quieren. Está con domiciliario Fernando Gabriel Amaro, alias Pichicho. Y los vecinos me mandan mensajes por privado en el Facebook, diciéndome y mandándome imágenes que están en la casa, como si nada, en el barrio, ¿no? Porque también estos, violan todos. Y no hay nadie, no hay nadie que realmente coteje de que ellos estén adentro. Ellos son dueños de las calles, hay una impunidad total en Quilmes y en todo el país, lamentable, como vivimos. Sin duda. Carina, ¿cuántos participaron del asesinato de Adrián? Lo agarraron, sabemos, en forma de patota en la calle. ¿Cuántos son y cuántos hay detenidos por el crimen de Adrián? Mirá, Mario Sosa es el testigo ocular del hecho. Él los nombra porque también es vecino del barrio, tiene un negocio ahí muy cerca de la villa. Y los nombra a los peques, él dice son Nicolás y Gastón Dahmer, a Pichichu, que es Amaro, a Leonel Luna, de todos ellos y muchos otros que la justicia ni siquiera buscó, no buscó para nada, no trató de identificar, porque casi todos tienen apodos. El único detenido es Fernando Gabriel Amaro, a la Pichichu. Como te digo, desde hace siete meses nada más, a mi hijo lo mataron hace seis años ya. Y ahora está con arresto domiciliario por el COVID. ¿Seis años que estaban dadando a los demás? Yo te cuento lo que pasó con Dahmer. Sí, sí. Que siguen haciendo lo que quieren, así tal cual. A Dahmer nunca jamás la justicia lo encontró por lo de mi hijo. En la causa quedó que lo fueron a buscar, pero los vecinos decían que se fue a Santa Fe y ahí quedó todo. Eso es lo que consta en el expediente de mi hijo. Nada más que eso. Qué vergüenza. Claro, y por eso estaba, digo, detenido en otra causa. Hay una ausencia total del Estado. Claro. ¿Y cómo es vivir así? Además detenido, con otra identidad, nunca pagó por mi hijo. No, la verdad es totalmente indignante. La verdad es vivir sumergidos en el dolor de haber perdido un hijo en esta situación porque a mi hijo, no solamente lo arruinaron ellos, mi hijo sufrió, sufrió en manos de estas hienas que le pegaron hasta desmayarlo para seguir pegándole. Trece días estuvo mi hijo en coma con abdomen expuesto, peleando por su vida. Y después la justicia también siguió hostigándolo, por decirlo de alguna manera. Por mi hijo no se hizo justicia. No se hizo justicia. Yo a mi hijo lo tengo en el cementerio y estos andan en las calles como si nada y siguen haciendo lo que quieren. Porque hay connivencia con la policía. Nosotros denunciamos a la Comisaría Novena, a Francisco Centurión, porque habían cámaras municipales que lo mostraban a mi hijo llegando a mi casa y cuando mi hijo fallece pedimos que esas cámaras se adjunten en el expediente y ellos arrojaron un uniforme diciendo que esas cámaras estaban vacías, que no habían filmado nada, que los domos que había pedido de las cámaras, el fiscal Zarrá, habían... nada, habían llegado vacíos. Y eso es mentira porque cuando él estaba internado, a mí me fue a buscar un patrullero en la Comisaría de Sanatorio para que fuera a verlas y yo las vi. Pero ahora no están más. Y esas cámaras también desaparecieron. Ahora, Karina, lo que vos mencionabas... No están más. ¿Es la misma comisaría del caso del jubilado? Esa es la misma, es la que corresponde por la zona. Pero vos fíjate, tal cual. Y sí, porque somos todos vecinos del barrio. Nosotros vivíamos a tres cuadras y la Villa Lavera corresponde con esa comisaría. A Francisco Centurión, hasta hace unos días, era la máxima autoridad de drogas ilícitas en Quilmes. Lo apartaron del caso de mi hijo y después lo ascendieron. O sea, el que apartaron lo ascendieron. Era una banda muy grande, todos ellos. A Francisco Centurión, comisario La Novena, en el momento del crimen de mi hijo. Nosotros pedimos que lo aparten de la investigación. Intervino la DDI de Quilmes después que mi hijo fallece. Pero hasta hace una semana atrás, que intervino Berni en Quilmes, Francisco Centurión era la máxima autoridad de drogas ilícitas. Y esta banda forma parte, justamente, de una banda que vende drogas, que roba con armas, liderada por la gorda Lili. Y todas estas cosas en el expediente de mi hijo. Sí, lo hemos leído. Liliana Córdenas debía haber sido llevada a juicio el mismo día de Amaro. Está prófuga de la justicia. ¿Te sorprendió, Karina, que hicieran este cortejo fúnebre hasta el estadio de Quilmes? Los barras con Moreira, con el ladrón que terminó muerto en Asalto de Río. Parece como que está muy naturalizado en Quilmes esta relación del club, con los barras, con la policía acompañándolos. ¿A vos te llamó la atención? Es que hay una connivencia muy... No, la verdad es que no. A ver, Fernando Gabriel Amaro Arias Pichicho, el único detenido por el homicidio de mi hijo, y solo condenado a 12 años de prisión, es el primo de Alejandro Amaro, que es el líder de la segunda franja de la brava de Quilmes. Todos ellos forman parte de la barra brava de Quilmes. Todos ellos forman parte de esta barra de la vera, que sale a robar, a matar, a delinquir, y que la justicia mira para otro lado y no hace absolutamente nada. Absolutamente nada. Por eso seguimos igual. Por eso ahora Dahmer se dio el lujo de entrar a la casa de este jubilado y hacer todo lo que hizo junto con los demás. Entendemos. Entendemos. Quilmes se cierra de nadie. Entendemos toda la situación. Nosotros no tuvimos que ir del barrio igual que se va desjubilado. Lo lamentamos mucho por toda la gente que vive allí en Quilmes, por todo. Y son muchísimos los que tienen que sufrir a estos grupos, porque en definitiva las manzanas podridas son pocas. Sí. Pero te arruinan todo el barrio. O la Villa La Vera, para que la gente entienda. Está a tres cuadras la casa del jubilado. La Villa La Vera siempre digo. Claro. Son la banda de La Vera. Se presentan así, como la facción de la barra brava, que son de La Vera. ¿No, Karin? Así. Tal cual. Así. Liderados todos por la gorda Lili, que ahora está a profugar en la justicia, y bueno, así, pero siguen. Y que todo el mundo sabe dónde está y nadie la va a buscar, porque no les conviene debido a que tienen negocios en común. Lamentablemente es lo que ocurre, es lo que acabas de describir perfectamente. A ver, decime, tal cual. Como recién decías vos, la verdad que con Bernie, en esta oportunidad hay que sacarse el sombrero, porque hizo lo que la justicia debería hacer siempre, encontrar a los delincuentes. Pero obviamente, cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlas, hay que destacarlas, y cuando hay que criticar, se critica. Es nuestra función. Bueno, te agradecemos mucho, Karina, realmente. Y lo lamentamos, lamentamos profundamente que hayas tenido que pasar por todo esto, que hayas perdido un hijo, obviamente, pero que además después no te hayan dado nada de contención, sino permanentemente te hayan provocado más daño, más injurias. Te agradecemos mucho, eh, tu testimonio. Gracias a ustedes. Richard, terrible. Karina, si te parece, mirá, vamos a escuchar lo que nos decía el jubilado hace rato, hace un instante nada más, declaraciones de Jorge Río. Bueno, les quiero enviar a Canaletti, a este hombre de Barbona, un abrazo muy grande. de cómo me siento, cómo me siento. Me siento mal. Las heridas se me han infestado, me están cuidando bien, gracias a Dios. Y, sobre todo, que sepan que yo no nací para matar. A mí esto me encontró en un momento determinado, que yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Yo quiero, espero, casi desesperadamente, poder hablar con el fiscal, declararle al fiscal, comentarle cómo fue todo. Yo ya milimétricamente, yo no me acuerdo de todo, pero sí, lo tengo que hacer. ¿Qué va a ser? Bueno. Milimétricamente, no me acuerdo de todo, decía Jorge Ríos hace instantes. Seguramente va a ser parte de esto de su estrategia de defensa, pero nos quedamos un poco con lo humano. Se siente mal, está con las heridas infectadas, está con mucho dolor, y esto lo decimos nosotros. Y encima está preso, porque uno se olvida, porque está en la casa. Pero Ríos está detenido, Richard, está preso. Por suerte, para él, para esta situación particular, tiene una enfermedad y por eso se apiadaron de él y lo mandaron a la casa. Si no, estaría en un penal. Claro, y no habría COVID, ni habría superpoblación, ni habría hacinamiento, nada para la víctima. Entonces, nosotros dimos la vuelta de campana, de andar pidiendo justicia a las víctimas, que nunca se las dieron, y los chorros, los ladrones, de andar dando vuelta por la calle como si no hubiese pasado nada. Dimos toda la vuelta. Y ahora llegamos a qué punto. Llegamos al punto inverso, en el cual el que es víctima va preso. Ya no es cuestión de salir a reclamar. Che, agárrenlo, que fue aquel, que esto, que el otro. No, la prueba. No, no, no. Ahora, directamente, el que es víctima va preso. Y la manera que encontraron es empezar la película por el final. Ya es la tercera vez que lo digo. Es el código penal dado vuelta. Richard, mirá, te sumo un ejemplo. Pasó esta semana también porque este es solo el principio de lo que se viene. Porque hay más inseguridad, porque la gente está cada día más harta, tiene una crisis económica a su alrededor, está encerrada, la está pasando mal. Cuando se enfrenta con los delincuentes, no se va a quedar tranquila. Vamos a empezar a ver casos de este. Acá hubo esta semana uno en Flores, en una zapatería. Sí. ¿Qué pasó en esa zapatería? Entra un ladrón, que ahora sabemos, se llamaba César Santos, 69 años. Entra con la excusa de vengo a buscar un pedido que le hice por internet. Juan Muglia, el zapatero, lo recibe. Y de repente saca un arma, empiezan a pelear, porque se defiende el zapatero, caen al piso, el ladrón se queda ahí. Sí. Muerto. ¿Qué dice la autopsia? Al otro día murió de un paro cardíaco. ¿Qué dice la justicia? Ordenó llevar al zapatero, a la comisaría, aún cuando el zapatero, en la lucha, había recibido un balazo en una mano, había recibido golpes en la cara. Lo tuvieron retenido 12 horas en la comisaría, la zapatería clausurada, para finalmente, a última hora, decirle, bueno, está bien, vaya. Está bien, vaya, claro, porque ni siquiera había un homicidio en esa situación. Estaban viendo si el paro cardíaco del chorro no fue porque la víctima le hizo ¡Bú! No, es decir, es tragicómico. Pero es que, Richard, el tema es la distancia brutal que hay entre lo que está pasando en la realidad y cómo algunos funcionarios se están parando. Este es el zapatero. Mirá, Juan Muglia, hace 70 años que la familia tiene la misma zapatería en Flores. abrieron dos días después del coronavirus. ¿Por qué? Porque no lo dejaban abrir. Abre el martes. El miércoles se mete un ladrón. Sí. Y claro, ¿qué hacen? ¿Qué culpa tiene este que el ladrón deja 69 años y tenga problemas? ¿Me podés preguntar? 69 años quizás sea para otro tema, pero digo, ya están robando hasta los que estaban al borde de la jubilación. Sí, sí, bueno. Este hombre, el ladrón, tenía antecedentes por contrabando, de la década del 80. Ya venía, sí. Sí, venía, pero así salir de caño no tenía antecedentes. Entonces, entra a robar con una pistola, entra con una navaja y entra con precintos plásticos. O sea, iba totalmente equipado. Juan se defiende, pelea, le dice, te voy a llevar al fondo con un arma en la cabeza. Imagínate la desesperación. Y él se defiende, pelean, caen sobre la vitrina, caen sobre un sillón y ahí el ladrón se queda. La justicia que dice, bueno, vamos a ver que lo curen, pero que vaya a la comisaría y que esté todo el día en la comisaría. Yo hablaba con el abogado y le decía, pero ¿qué apuro tenían que declarara? Ponerle si el tema era que declarara. El ladrón ya estaba muerto, no hubiera en ningún lado. Estaba herido a la víctima. ¿Por qué no se fue a la casa? Y le decís, mire usted, mañana, pasado, vengo a tribunales, nos hace una declaración, tranquilo, y cerramos este tema. No, en la comisaría todo el día. El cambio general es la libertad. Y los tipos que se juegan la libertad son los delincuentes. No quieren meter más delincuentes en cana. No quieren decirlo. No, no quieren meter más delincuentes en cana. No. Entre el COVID, esa acordada de... De la corte bonaerense. Sí, de la violina y después... Sí, lo del otro juez. No quieren meter más gente en cana. A ver, ¿qué le queremos decir nosotros? ¿Le queremos dar buena noticia? No. Las noticias son muy malas. Y van a seguir siendo malas. Lo lamento. Lo lamento. Cuando yo empecé en esto, de vuelta, las noticias policiales eran así en el diario. Ahora ocupan el 80%. Si no es todo el diario, pues si usted va a Economía va a encontrar estafa. Si usted va a Deporte, va a encontrar Barra Brava. Y si usted va a Política, mírelo a la nata. Haceme un corte. Bueno, Rolo, continuamos. Escuchemos una cosa. Yo voy a seguir a la calle con documentos y con el Código Penal. Con el Código Penal en la mano. Con el Código Penal en la mano, porque no me van a agarrar más. Ahora el Código Penal, un saludo a la gente de Amurabi, a don José. Ahora está así. Ahora está así. Yo lo voy a poner así. Escuchame, ¿tenías testigos de las vainas que levantaste donde murió el chorro que entró a la casa de jubilado? ¿Hubo testigos? No, no hay. No sabías eso. ¿No hay? No, no hay. No, es solamente la declaración de la policía. Bueno, así que yo me lo llevo conmigo. Pero... Vamos a hablar de otro delito, ya que tenés el Código Penal. Sí, vamos a cambiar de cosas. Contame. Vamos a hablar de abuso, de una causa que tiene ribetes casi, te diría, escandalosos. ¿Por qué, Richard? Porque ocurrió este caso del que vamos a hablar adentro del Congreso de la Nación. Te das cuenta que no hay página del diario donde no encontrás un delito. Sí, es lo que decías vos, me acordé recién. Mirá, este hombre que estamos viendo... ¿Quién es? De Orellana. No es cualquiera. Ahí está en su rol de diputado. Ya no es más diputado, es diputado tucumano, del Frente para la Victoria, mandato cumplido. Mandato cumplido. Ahora, en este momento, Intendente Familiar. Ah, bueno, es una localidad importante. Su pueblo, donde nació este hombre hace 56 años. Y de lo que vamos a hablar ahora es de algo que ocurrió cuando era diputado adentro del Congreso en 2016. ¿Qué ocurrió en ese momento? Este hombre empezó a acosar y después a abusar, según la denuncia, de una empleada, perdón, iba a decir judicial, del Congreso. Una empleada en realidad que trabajaba para otra diputada. ¿Qué es esto? Mirá lo que le dijo este diputado. José Orellana le dice a la víctima, una joven que en ese momento tenía 21 años nada más, que trabaja ahí, le dice, vos necesitas a alguien que te quiera. Mira, me encantás desde que te vi. Sin que, por supuesto, la chica le hubiera pedido nada, ningún comentario, señor. Mire lo que le hizo. Seguramente nadie te besó así. ¿Qué te la besó? Le dijo después de besarla en la oreja. Pero, y esto no fue un episodio. ¿Por qué no se controla más el colesterol y se deja de embromar? No, pero esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque esto es un abuso, Richard. Son otras cosas que a veces, lamentablemente, las mujeres dejan pasar por seguir trabajando, porque no les provoquen ningún problema laboral, y nadie denuncia. Esta joven se animó a denunciar, fue contra un diputado nada más y nada menos, y ahora logró que lo eleven a juicio oral. Se llama Agustina Poch, ella tenía 20 años en ese momento, y hoy está aquí para hablar con nosotros. ¿Qué tal, Agustina? ¿Qué tal, Agustina? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, contanos, Agustina, vos, a ver, ¿qué relación tenías con este, cuando era diputado, no? ¿Qué relación tenías con él? Absolutamente ninguna. Yo entré a trabajar en el 2000, en la Cámara de Diputados de la Nación, fui secretaria de la diputada troiano del Partido Socialista durante cuatro años, y duró su mandato. El único vínculo es que su despacho estaba contiguo a mi oficina de secretaría de despacho. Ese era el único vínculo. Hola, chao. De cercanía, de vecindad, nada más. Nada más. De oficina, una oficina pegada a la otra, nada más. Así es, nada más. Y esto ocurrió el 11 de noviembre del 2016. Yo fui a avisarle algo a su oficina, que había gente que lo estaba esperando abajo. Su secretario salió y yo quedé a solas con él. Fue muy breve, no habrán pasado más de tres minutos donde ocurrió el hecho. Y, bueno, lo que dijeron es lo que pasó, lo que yo denuncié. Me metió en la oreja. ¿Y cómo te metió en la oreja? Contanos cómo fue la situación. Pero escúchame, se acercó, bueno, a ver, se acercó para besarte en la oreja. Evidentemente, qué sé yo, fue una cuestión obviamente sorpresiva. Sí, completamente. En mi vida me había pasado una cosa igual. ¿Y quién lo pudo esperar? Y fue un bisagra en mi vida. O sea, hubo un antes y un después. Por todo lo que implicó en lo personal haber hecho esta denuncia y no haber recibido ningún tipo de protección desde el minuto cero a nivel institucional de la Cámara de Diputados. No hicieron nada. ¿Qué pasó en ese momento, Agustina? ¿Vos pudiste denunciarlo en el momento? ¿Cómo fue la...? Contanos la situación. Vos entrás al despacho, está este tipo que era diputado en ese momento, se te tira encima. ¿Y qué pasa? Contanos ahí y qué haces vos en ese momento. Yo salgo, una vez que pasa esto, que a mí me toma de sorpresa completamente. Salgo de mi oficina. Yo había dejado el teléfono descolgado. Salgo de la oficina de él. Entro a mi oficina, que está el teléfono descolgado. Y a partir de ahí salí y me fui encontrando con gente que trabajaba ahí en la Cámara. Todo completamente de shock. Y yo tuve que hacer un viaje por trabajo, así que la semana que esto pasó, yo grabé la denuncia penal en Capital Federal. A los dos días él me mandó un mensaje que está en la causa, mensaje de WhatsApp, diciéndome que me había tratado como un amigo con respeto y que en su cargo esto lo complicaba todo. Ahora lograste que lo eleven a juicio oral, ¿verdad? Digo, después de una lucha de cuatro años. ¿Hay fecha? No hay fecha, estamos esperando el sorteo. En mayo lo procesaron después de tres años durísimos a la justicia intentando su procesamiento cuando en primera instancia la jueza lo que quiso fue absolverlo. No me digas que una jueza lo quiso absolver. Sí, y tanto mi querella como la UPEM, que es la unidad fiscal de delitos contra la mujer, es la que lleva adelante la investigación. Hemos apelado en todas las instancias hasta que la sala cambia de integrante en mayo de este año y sale este procesamiento. Y ahí cambia todo. Bien, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero bueno, te agradecemos mucho estos minutos. Y vamos a seguir a ver qué pasa con este juicio, que haya una fecha y que se realice y se pongan las cosas en su lugar con este hombre. Te agradecemos mucho, ¿eh? Tu amabilidad. Y una cosita quería decir, el silencio solamente perpetúa que estos actos sigan ocurriendo en todos los ámbitos de la vida. Claro, totalmente. No nos lleva a ningún lado. Mi silencio y esconderme por un año no me llevó a ningún lado. Así que si hay alguna mujer que está pasando por esto en este momento, que lo diga. Bien. Y que busque apoyo. Muy importante. Agustina, muchas gracias. Gracias, Agustina. Bueno, hay que ir a un corte, me parece. ¿Un corte? Sí. ¿Hacemos un corte? ¿Sí? Bueno, corte y ya volvemos. Con los levantes. Bueno, muy bien. Estamos en la parte final, el rolo de Cámara del Crimen. Tenemos detrás de nuestro... La página de... TN.com.ar. Claro. La web de TN, donde se recogen las declaraciones que nos mandó el jubilado Ríos en el curso de este programa. Sí, habló por primera vez aquí en Cámara del Crimen. La verdad es muy valioso el testimonio de Jorge Ríos. Lo tuvimos aquí realmente para completar la información. Lo pueden ver en TN.com.ar. Aquí está la página, Richard. Así que así sigamos al final, ¿verdad? Así es. Bueno, nos vamos. Nos vamos el sábado que viene. Nueva emisión de Cámara del Crimen. Chau. Ah, perdón. ¿Qué? Chivediamo. Chivediamo. Frauna setimana. Frauna setimana. Arriveder. 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 Arriveder.